Viene Brereton también para jugar el segundo tiempo, que era habitualmente titular en Chile. Yo no vi bien a Alexis Sánchez, eh. En el cierre del primer tiempo, no me sorprendería para nada que Brereton ocupe el lugar de Alexis Sánchez de cara al complemento Pita Lustoya juega en el segundo tiempo. En el Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, ante Chile. La pelota llega al medio para Casemiro. Casemiro distribuyendo para Danilo. Danilo para Casemiro. Ahí lo va a presionar en alto Aránguiz, jugando para la ubicación de Marquiños. Marquiños para Thiago Silva. Primeros 20 segundos de la parte complementaria, 0 a 0. Están en Río de Janeiro. Marquiños para Casemiro. Acomoda la pelota Casemiro, cambió de frente, ubicando muy bien a Renan Lodi. Avanza con la pelota Lodi. Lodi intenta jugar por el sector izquierdo para Neymar. Neymar y la pelota. Hace la diagonal por aquel sector Paquetá. Llegó para Danilo. Intenta poner en el área. Danilo para Fred. Fred y el balón. Fred pone por izquierda para Lodi. Lodi y la pelota. No hay pared con Richarlison. Segunde para defenderlo Isla. Siempre con la pelota Lodi. Lodi pasó al medio para Fred. Fred más hacia atrás para Casemiro. Casemiro para Paquetá. De primera para Neymar. Ganó Paquetá. Se metió en el área. Tiró. Gol. 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 De Brasil, Lucas Paquetá. La primera que tocó en el partido. Yo diría la segunda. Porque fue una pared con Neymar al borde del área grande. El desconcierto del fondo de Chile. Y Lucas Paquetá, que hacía nada, había entrado. La manda a guardar con pierna derecha al hombre del Olympique de León de Francia. Y Brasil, en el primer minuto del segundo tiempo, pasa a ganar el gol de Lucas Paquetá. Es un golazo de Brasil por la concepción de la jugada colectiva. Todos toques de primera. La habilitación notable de Paquetá. Que acabábamos de decir. Se imponía su ingreso. En la primera que toca le rompe el arco a Bravo. Bueno, una jugada rápida, ¿no? Que se da por... Como a veces los cambios en el fútbol tienen este tipo de efectos. La pared, le ganan a Vega, que queda mal parado. El zaguero central. Y bueno, Paquetá le pega de pierna derecha dentro del área. Él la inicia en el área. Él la termina después de que Vega no llega. Le coloca muy bien el cuerpo a Medell, aparte. Y lo peor que le podía pasar a Chile. Al minuto de juego, recibir el primer gol del partido. Sport 8-90.